...que me hizo una reportera y Juan Manuel habló en ese artículo, yo lo sabía, y este artículo salió en el periodo Universal, y bueno, él habló de toda mi vida, así que por ahí si lo pueden ver en internet, porque ya pasó el día, ya nos van a encontrar. Pero fue bonito, me habló por teléfono, yo estaba trabajando, era una persona muy asentiva, y le dije, estoy a media grabación, nada más te quiero hacer diez preguntas, por favor. No, pero es que ¿cuándo conociste a la tele? La verdad que ya era como intensa. ¿Pero cómo era su intención? Espero que no esté aquí, porque si me escuchas a enojar, te diga que era intensa, pero tuvimos una charla como de dos horas, me preguntó todo, me preguntó como siete veces por qué me había pateado un caballo en la frente, que cómo era, ¿no? Me hizo contarle a detalle cómo fue mi accidente a los seis años, me pateó un caballo en la frente, y luego, me mandó mensajes a mi WhatsApp, pidiéndome otra vez que dijera si cuando llueve el caballo iba a andar, ¿no? O si me había subido y me caí, me llanamente después de que me subí, o si el caballo era de una amiga, o si el caballo era mío, era un rancho tuyo, o era un rancho de una familia amiga de tu mamá, o así. Gracias a personas tan intensas como ella salió un reportaje así, súper, súper largo, con muchas páginas, que hacía mucho que no veían, no sé, en el periódico, ¿bien? Y, pues bueno, a ver si ahí, si lo ven, pueden saber más de mí. Pues sí, pues sí. Cantemos, mi nuevo sencillo, que se llama El Mófilo. Dame un poquito de tu amor, ni siquiera, dame un poquito de tu amor, no más. Dale a mi boca la ilusión, pero es ese beso que nunca olvidaré, porque llevas la huella insensata de mi periódico, porque sí, como yo te he querido, no lo quiero más. Dame un poquito de tu amor, no 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 más. Haga un poquito de tu amor, no sé si quieres Haga un poquito de amor, no más Haga un poquito, no te cuente, no te cuente No te cuente, no te cuente No te cuente, no te cuente, no te cuente 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 Solo un poquito más La tuta Solo un poquito La tuta La tuta La tuta La tuta La tuta Gracias.